Franchi saca batazo al fly profundo para Rayfield, la bola atrás, atrás y se fue. Un ron de Franchi Cordero y se empata el partido a dos carreras. Un ron de Franchi Cordero y se empata el partido a dos carreras. Un ron de Franchi Cordero y se empata el partido a dos carreras.